hola chicos que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo episodio de minecraft extremo y ya tenemos la armadura y el escudo cosa que conseguimos en el episodio anterior que vamos a hacer en el día de hoy pues intentar mejorar las herramientas y conseguir comida eso es lo que vamos a hacer lo que puedo hacerme antorchas pero tan 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 y vamos a intentar conseguir el máximo de hierro posible ya pero si ya lo hiciste en el episodio anterior ya pero hoy vamos a intentar mejorar las herramientas y lo que sería la casa 11 es la capa perfecta para poder encontrar lo que sería iba a decir hierro pero bueno si tenemos diamante va a ser pícalo pica el diamantito que te va a venir muy bien pica el diamantito pícalo no piedras de piedra mucho lo podemos hacer y cuando se haga de día lo que haré básicamente pues será ir a pescar por eso tenemos lo que sería el pescado este no tenemos nada más y entonces habría que intentar conseguir comida de alguna manera el episodio anterior de la serie o sea el episodio número uno de minecraft extremo os gustó tiene cuatro likes no sé si habrán subido o no pero actualmente tiene unas 31 visualizaciones y cuatro likes así que os ha molado así que nada pues vamos a seguir con la serie dirás vas a hacer una serie y ya está o como lo vas a hacer vas a hacer como sophie craft sí o sea si veo que que a ver es decir que actualmente yendo sincera que ya sabes tú que yo soy muy sincera con vosotros como siempre estoy muy contenta y agradecida por todo el cariño y apoyo que estoy recibiendo últimamente de verdad lo agradezco inmensamente mucho o sea lo que es sabes lo que es mucho que muchas gracias por el apoyo de verdad a los que llegáis nuevos a los veteranos a los que estáis ahí y luego os vais pues pero por lo menos os habéis pasado por el canal por lo menos habéis venido pero sobre todo a los ositos fieles y a los nuevos que les gusta el contenido pues eso la verdad es que se agradece bastante el hecho de que pierdas unos minutos de tu tiempo en ver mi contenido y además que digas otra me gusta el contenido me suscribo le dejo un like lo comparto y encima lo comento porque porque te lo mereces sophie eso te motiva porque cuando tienes un día es un poco poco de bajón sabes el hecho de que veas el comentario típico de que me ponéis algunos de gracias o o me alegra ver un vídeo mío un vídeo tuyo no sé qué no sé cuánto pues eso para mí como que me motiva sabes existe el hierro pregunto como dato curioso en plan locura en plan a ver qué pasa existe el hierro en este mundo así que existe si no lo lo hubiera encontrado en el episodio anterior pero tú me entiendes no y dicho lo que me dijisteis el otro día es que queréis vídeos más largos de acuerdo entonces pues dicho y hecho voy a hacer que tengáis el contenido ahí a tope ahí pero luego no me vale que me digas quiero vídeos largos y luego no los veas completos confío en mis ositos polares a ver que por cierto cuando tenga lo de la monetización lo que haré será poneros varios rancos es decir el miembro por ejemplo número uno a ver si se puede hacer por niveles sabes es decir si se pueden hacer niveles de para hacerse miembro y eso pues por ejemplo puedo poner el nivel 1 que sea osito pardo el 9 el nivel 2 osito panda y el número 3 osito polar que ya sería un rango super alto super tocho y me gustaría que en cada nivel de de membresía creo que se dice así podéis tener ventajas hacer o sea mi idea principal sería que cuando pueda monetizar el canal tengáis varios rangos de miembros miembro 1 o sea nivel 1 nivel 2 nivel 3 y en cada nivel tengáis ventajas en algo en plan por ejemplo yo que sé stickers especiales o directos exclusivos vídeos exclusivos yo que sé colaboraciones cositas aún falta para conseguir la monetización así que no nos flipemos demasiado vamos por partes vamos con calma de acuerdo pero igualmente la idea está ahí motivación está ahora es cuestión de que tec fluya que fluya el tiempo que fluya la vida que fluya la vida que fluya el muñeco estoy picando a veces cuatro hierro sólo cuatro diez de hierro no mucho pero me sirve ya sé que se ha hecho de día podría volver para atrás e ir a pescar a ver la cosa está en que como no me baja mucho la comida lo que me rentaría más estar aquí abajo minando intentar asegurarnos sabes que luego pasa lo que pasa no queremos accidentes a lo que te iba a decir te estarás preguntando harás temporadas de minecraft extremo solar as esta serie ya está mi idea sería hacer varias temporadas de minecraft extremo es decir como si fuera soficraft pero en modo extremo así que esperemos que sean largas las series esperemos esperemos todos en el chat que en los comentarios si es que estás viendo esto en estreno o publicado menos mal que he decidido seguir minando y no volver para atrás porque si no el carbón hubiera ido a tomar viento no lo hubiéramos encontrado sabes los niveles van a seguir subiendo va a ser creo la primera vez que vamos a intentar necesitar niveles y si morimos nos vamos todos a tomar viento cada uno y si quieres temporada 2 me lo dices en los comentarios los pasillos estos otra vez diamante no sé cuando no lo busco aparece sabes cuando no lo busque aparecen 20 diamantes entrar lo que tú quieras enfocar lo contrario es decir quiero hierro o sea imagínate yo quiero diamantes pero digo voy a buscar hierro y entonces pues encuentras diamantes es un objetivo en la vida no pues vesa por ese objetivo y encima en la vida realmente es así si tienes un objetivo ahora si ves que no puedes déjalo vale tampoco te insistas demasiado tampoco te insista de momento tengo dientes de hierro sé que se va a hacer de noche dentro de un rato pero como de momento estoy bien no necesito no necesito salir a por comida porque que realmente no me están bajando los muslos vamos a intentar vamos a intentar intentemos lo otra cosa en lo que se consigue 13 y miras la 14 que está en el techo sabes yo creo que esta capa y si te da lo que pasa es que me ha tocado en una zona que es un poco rara porque hay bastante arcillas sabes espero que no aparezcan mobs ni esas cosas porque como aparezcan mobs lo vamos a obtener chungo por el lepisma por no llevar una espada es que está acabando el pico otra opción podría ser hacerme el pico ya de hierro me puedo hacer los picos de hierro y así ya podemos picar más rápido sin tener que estar gastando gastando roca a lo voy a lo tonto cuando esta roca la puedo utilizar y aprovechar más adelante cuando cuando quiera hacerme la lo que sería la casa sabe el el dragón y los tenemos aquí al lado como para ir a por el dragón sabes va a por el dragón y nos vamos todos a tomar el viento como estás viendo si estamos minando necesitamos iluminasao y dirás como has conseguido lo de la iluminación porque claro eso a lo mejor es con mods no 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 es con mods es con la luz dinámica de las opciones luz dinámica le das que sí y ya está mirad pan pan y gráficos luz dinámica aquí vale luz dinámica le das y ya está ya tienes luz la antorcha a lo mejor mucho se piensa que es por los mods no es por los mods es por eso y por el tema de el tipo de minecraft porque bueno tipo de minecraft tipo de versión porque está el forje forje optifine y el optifine ¿sabes? y el fabric yo suelo jugar en minecraft forje optifine a ver pam pam creo que tenemos 2-3 minutos para pescar y poco más uff 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 pam 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 que ahora mismo estás temblando como si no hubiera un mañana pero calmense señores que soy una experta en minecraft es mentira pero tú imagínatelo tú uff perfecto ¿os he pillado todos o no lo he pillado? yo diría que sí vale ok venirse venirse pescaos venirse Venidse Yo voy a por ellos Ahí está, ahí está el pescadito Ahí está el pescadito Lo he podido pillar, lo he podido pillar, lo he podido pillar Perfecto Cuando empiece a Anochecer, por favor Pilla el pescado media hora para pillar Media hora Media hora para pescar Cuando vea que en el mapa Pone que está Anocheciendo Pero vamos, porque si no Pero por lo menos Durante el día Hace poco con los pingüinos Pescamos y luego a Mimi Corre, 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 corre Dijiste, la osita pola se muere Perfecto Corre, corre, corre Ya está, para casa Bueno Sí, a eso se le puede decir casa Pero bueno Esto es lo que tenemos Y si estás conforme Genial Y si no Esto es lo que hay ¿De acuerdo? Entonces sería Pam, 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 pam Pam, 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 pam Porque si Necesitamos Necesito hacer una cosa Espero que no Ahora lo verás Entra, 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 entra Quiero madera Quiero madera Porque Con esto Puedo hacer El horno De De comida ¿Sabes? Es decir Que este horno Lo quito Hago así Hago así Para quien no sepa Cómo se craftea Simplemente Coges el horno normal Y cualquier tipo de madera El tronco Lo pones aquí El ahumador Lo colocas aquí Y con esto La comida ¿Ves? ¿Ves? Se cocina muchísimo Más rápido Pam, pam, pam ¿Tenemos hierro? No, no tenemos hierro Pero Tenemos esto 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 Y esto Todavía parece haber Un zombi por ahí Pero De momento Chicos Parece que no Tú no lo Quizás no lo percibas Tanto Pero Estamos avanzando Entonces Como dice Germán Garmendia Lenta Pero seguro Pero yo Como soy chica Sería lenta Pero segura Pam, pam Pam, pam Cogemos un poco De De Antorchitas Pam, pam Pam, pam Pam, pam Aparte de roca ¿De qué otro material Os gustaría Que hiciera La casa? Porque Dado que Estoy encontrando Bastante arcilla Me gustaría Hacerla O de O sea Añadirle el material O de terracota O de ladrillo Tú escoges ¿Vale? Me lo pones en los comentarios Si quieres Estaría genial Yo igualmente Me lo voy a poner aquí Recuerda que este cofre Es el que Es el que nos llevaremos Para cuando Nos mudemos Supuestamente Ahora sí que tengo Los mods De Esta Tengo el mod Este De coger cositas ¿De acuerdo? Y lógicamente Siguen ahí No se van Por ahí En Vale Entonces Ahora dirás ¿Qué vas a hacer? Atentos Necesito 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 Pan 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 Horno Sí Vale Que eso es Sería Así El horno Y aquí abajo Sería el Por lo tanto Me quedarían Me sobrarían Cinco Vale Pues Me llegaría Para hacer el pico Que es lo que yo quería hacer Entonces Ahora Necesito Volver a quemar Esta piedra Porque quiero hacer El horno mejorado El cual Hace Que Los materiales Se horneen Más Rapid Estás temblando Y pensando Pica el diamante 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 Que lo estás pensando Lo sé Te estoy observando Por un agujerito Literalmente Por la cámara Pero De momento No vayamos Ahí De pros Vale Vamos a ir Con calma Chicos Vamos a ir Poco a poco Ahí está A lo seguro Pan 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 Ponemos aquí Ponemos aquí Más que nada Para tener ahí En los hornos Con minerales Entonces podría servir De tutorial Para los que no sabéis Jugar mucho a Minecraft Aunque yo tampoco Que sea una experta Pero Por todo el tiempo Que llevo jugando Algo he avanzado 25 minutos De vídeo Ok Que más necesitamos 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 Vale Con salga de día Hoy no De acuerdo Hoy no Hoy toca Pasar a la era del hierro Conseguir comida Conseguir provisiones E intentar despejar la zona Allanarla Para hacernos la casa Vale Dado que me sobra Un montón de pez Ahí está Perfecto Más vale Que sobra Que no que falte Entonces tenemos aquí Siete salmoncitos Que además llenan bastante Tenemos Diez Bueno Incluso creo que me voy a dejar Tres Mejor tres Lo suyo sería hacer La sala de cofres Pero La sala de cofres La quiero hacer Pero cuando tenga La La casa Con misa Permiso Creo que se está yendo el sol Creo Creo que sí Sí ¿Ves? ¿Ves que allí Está poniendo de color naranja? Vale Despejar la zona Hoy toca Construcción Y Conseguir Recursos Así que vamos a esperar Unos segundos A que se termine De salir El sol Por tanto Vamos a empezar Ya Vamos a empezar Porque Cuanto antes lo hagamos Antes podremos Estar más seguras ¿De acuerdo? Y eso es lo más importante Que estemos seguras Eso sí Siempre hay que estar Al loro No vaya a ser que Este Algún mob Cerca De hecho Por cierto Como tengo que despejar La zona Vamos a empezar Por el tema De los árboles Árboles Trío No Yo sé Ese que tú Talas el árbol Y se cae ¿Sabes? Que hay un montón De esos tipos De mods Pero Pero bueno Tampoco va a pasar Nada Si no tengo ese mod No se va a morir El muñeco Por eso Y con las bolas Y con las bolas De nieve Me puedo hacer Los muñequitos esos Para que nos defiendan Pero Vamos por partes ¿De acuerdo? Primero despejamos la zona Lo suyo sería Vale Estoy pensando Que aquí Podemos hacer La sala de cofres Y aquí Hacer La escalera Tirando Hacia mi casa Esto Si no hubiera un mañana Entonces sería Esto fuera Ponemos esto Entonces esto sería Escalera Escalera Y la parte de aquí arriba Sería Mi casita Ahora mismo En tu cabeza Dirás ¿Qué estás haciendo? Tiene sentido En mi cabeza Entonces Aquí estaría La sala de cofres ¿De acuerdo? La cual Vamos a poner Una ducha aquí Aquí irían Escaleras Las cuales Voy a hacer De abeto Porque además Esta madera Me encanta Esta madera Es muy bonita A mi me gusta Personalmente La verdad Las cosas como son Ya sé que ha salido Madera nueva Una de color rosa Me encanta Me encanta esa madera Cuando la vi Dije Ya está Ya tengo Madera favorita Y sí Es una de mis favoritas Pero Eso no quita Que mis anteriores Maderas favoritas No sigan siendo Mis favoritas Yo me entiendo Yo me entiendo Entonces Pan 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 Ponemos Esto aquí Pan 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 Vamos a hacerlo De esta manera Entonces Entonces Me pongo aquí Piedra Por si acaso Tengo que poner bloques Pan 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 Ahora Y ahora Empezaríamos a poner La casita De acuerdo Empezaríamos a construir Que es lo que os gusta A vosotros también Así que Genial Ya voy al territorio Vale Quitamos esto Por favor Ya sé que ahora El agua Molesta Pero Pan 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 Esto lo que quiero hacer Es que Tenga Como Como Es una especie De muro ¿Sabes? Entonces Lo puedo hacer de piedra ¿Sabes? Me explico Lo puedo hacer de piedra El muro este Pero de momento Lo voy a hacer De roca Porque es lo que hay No tenemos más recursos Que ese que ahora mismo Estás pensando ¿Sabes que no tienes puerta en casa? Soy consciente de los hechos Soy consciente Lo sé Pan 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 Ta 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 Pan 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 Serían dos Droga Pero creo que A ver Mírate Pan 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 Aunque podría ir a por más hierro, ¿sabéis? A ver, esto fuera, tierra. Porque aquí van a estar básicamente los cultivos. Por eso quiero quitar todo esto. Por eso mismo, todo esto se va a ir a tomar esto. Perfecto. Bueno, aún me falta mucho territorio por allanar, pero bueno, por algo se empieza. Así que el episodio de hoy, pues como estás viendo, comenzamos a... La verdad es que no sé ni cómo llamar este episodio, la verdad. Las cosas como son. Quizás lo llame asegurándome el territorio. No sé, no sé cómo llamar el episodio, la verdad. Las cosas como son. Perfecto, no tengo más tierra. La madera esta la guardo, la guardo. Vale, pues nada, pues como no tengo más que hacer, hago así. Hago... No sé si empezar a hacer la casa ya. En modo extremo. Vaya caída más tonta. Perfecto. Pam, pam. Casita simple. Casita sencilla. No tengo cubo de agua, ya lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Pam, pam, pam. Pam. Eh... Pss, 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 pss. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Y... Cuando vea que el sol... Bueno, eso se está yendo para allá. Pero cuando ya vea que en el mapa pone que se está yendo de noche... O como que... Habría que intentar apurarse, ¿sabes? Esto podría ser una habitación o algo. Pero de momento no quiero centrarme en si esto es una habitación o no es una habitación. ¿De acuerdo? No me quiero centrar en eso porque tampoco lo veo yo demasiado importante. Madre mía, cuánta nieve. Verás tú la de muñeco de nieve que vamos a tener. Esto va a ser una fiesta. La fiesta de la nieve. La fiesta de la nieve. Pam, pam, pam. Ok. Esto habría que hacerlo más para allá. Ok. Pam, 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 pam. Uy, 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 uy. Vuelve. 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 Ahí está. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Veas que esto es lo que necesito. La roca. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Amigo, ya sé lo que necesitaba. Las cristales. Vamos a empezar a ponerle ventanas a la casita. Eso no es una casa. Ya lo sé. Pero por algo se empieza. Esto necesito tierra. Cosa que no tengo. Perfecto. Me voy a llevar. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Creo que lo voy a hacer de arcilla. La casa. Pregunta. Porque creo que ladrillo y piedra puede quedar bien. No, ok. Más que nada para mezclar materiales. A ver. Que no sea solo roca. Y madera. Vale. Pam, pam. Lo tenemos. He perdido a escuchar un mop o algo. A ver. Poder. Podría seguir construyendo la casa. Pero. No me la quiero jugar. No voy a hacer que haya. Pops. Por ahí cerca. Y no quedemos. Entonces. Vamos a empezar por los paneles. Paneles de cristal. Que los voy a colocar aquí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Me voy a llevar la madera. ¿Vale? Me llevo la madera. Porque. Puedo. ¿Cómo se dice esto? Puedo hacer el suelo de madera. Pero de momento. Estos son los materiales que vamos a utilizar. La bajada. Así que es verdad que. La podríamos empezar a. Decorar. Pero. Creo que más bien eso sería para el próximo episodio. Que tocaría. El próximo episodio podríamos hacer un poco de. Decoración. Primero. Aseguramos. Luego. Observamos. Acaba de hacerse de noche. Pues cosa mía. Acaba de hacerse de noche. Voy a dejar por aquí el episodio. Porque. Hemos avanzado un poquito. Bastante. ¿Vale? Así que. Espero que te haya gustado. Si le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjamelo comentar. Acabo de poner una tocha. Bueno. Una no. Dos. Y déjame en los comentarios. Que te ha parecido. El video. Episodio. Número 2. De Minecraft. Extremo. Muchas gracias. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. Chao. Chao. Chao.